Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno porque como sabemos este es el traje del BMW M Hybrid V8 para esta nueva versión 2024 de las 24 horas de Le Mans que es puro arte sobre ruedas y bueno el nuevo coche LMDH de la marca automotriz Bavara está listo para entre estrenarse en las 24 horas de Le Mans 25 años después del único triunfo de la firma automotriz alemana en el circuito en el famoso circuito semipermanente la Sarte y lo hará con su vigésimo Arcar y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno luego de una primera victoria bajo el brazo en las 6 horas de Watkins Glen en la versión anterior 2023 el BMW M Hybrid V8 fue afinándose el año anterior en tierras estadounidenses en el campeonato IMSA antes de su desembarco en Europa ya en este año 2024 como un gran reto con las 24 horas de Le Mans de esta versión 2024 y bueno un acontecimiento en el que la marca automotriz Bavara se presentará con su mejor regala y aquello significa lanzar uno de aquellos Arcar bastante habituales en la historia en competición de la marca automotriz Bavara y bueno y es que desde el año 1975 cuando Alexander Calder se convirtió al 3.0 CSL nueva en el primer Arcar de la marca automotriz Bavara su filial de competición BMW Motorsport ha dado algunos de los automóviles de competición más espectaculares y más espectaculares y vistosos algunos en las 24 horas de Le Mans y otros en grandes eventos del deporte motor como las 24 horas de Nouveau Green en 2024 con su regreso a la Sarte luego de su victoria en 1999 con el modelo V12 LMR del que se cumplirá y se celebrarán sus 25 años de historia pretende volver a hacerlo ahora con su nuevo coche LMDH y bueno es por eso que hace algo más de un año BMW presentó su M8 Hybrid V8 en el museo Guggerheim en Nueva York de una manera bastante peculiar y bueno completamente nudo sin pintar develando así que su carrocería es pura fibra de carbono algo que muy pocas veces se llega a ver en un coche de competición y bueno el motivo no era otro que es en la base un lienzo en carbono para el nuevo Arcar de BMW que competirá en esta nueva versión 2024 a las 24 horas de Le Mans y que ahora reveló ya muy cerca a Le Mans en el famoso centro Pompidou de París y bueno se trata del vigésimo Arcar de BMW que lleva la firma de la artista norteamericana de origen etíope etíope Julie Meretout y bueno no pienso no pienso en este coche como algo que se pueda poner pienso en él pienso en él como algo que correrá en Le Mans eso explica la mismísima Meretout y bueno es una pintura performativa mi BMW Arcar se creó en estrecha colaboración con los equipos automovilismo e ingeniería el BMW Arcar solo se completa cuando termina la carrera y es que lo que hace especial este vigésimo Arcar de la marca automotriz Bávara que por primera vez se transformó una pintura bidimensional a una representación tridimensional que termina dándole mucho más dinamismo y bueno en concreto Julie Meretout recurrió a los colores y formas de su pintura Every When como punto de partida en este diseño y bueno un diseño de formas abstractas resultado de aplicar diferentes fotografías alrededor digitalmente y superpuestas por encima diversas capas de cuadrículas de puntos velos de color neón y marca negra seña de identidad de la obra de Julie Meretout y bueno es el estudio o sea en el estudio donde tenía la maqueta del BMW M Hybrid V8 estaba sentada delante del cuadro y pensé qué pasaría si qué pasaría si este coche pareciera atravesar el cuadro y se viera afectado por él eso explica la mismísima artista y bueno la idea no era hacer un remix un matchup del cuadro no dejaba de ver la pintura no dejaba de ver que la pintura goteaba dentro del coche incluso lo riñón del coche inhalaba inhalaba la pintura así con este exclusivo y artístico traje el el nuevo M8 Hybrid V8 BMW se va a estrenar por primera vez en la versión 2024 de las 24 horas de Le Mans marcando el regreso de la firma automotriz alemana 25 años después de su recordado triunfo con el modelo V12 LMR en 1999 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao ¡Gracias! Gracias por ver el video.